Terricolas, ¿cómo están? Soy yo, su amigo Tero, el reportero, y vengo nuevamente con esta sección llamada Bitcoin Manía. Y bueno, decirles que en esta nueva sección hablaremos de Bitcoin. Y Bitcoin y más Bitcoin, que es lo que se viene el 7 de septiembre. Y decirles que en esta ocasión les traigo una llamada donde me querían estafar. Bueno, Carlos, ahora, otra cosa que tienes que tener presente. Yo hablé por el bono, pero el bono solo te lo puedo dar hasta hoy. ¿Cómo? Hasta hoy. ¿De dónde me voy a sacar los 475 dólares que me faltan? Que usted no lo crea, sí, sí, sí. Las estafas ahora con el Bitcoin van al alza. No solamente hay estafadores que podemos ver con nuestros ojos, sino que ahora con el Bitcoin van a haber estafadores que solamente vamos a poder escucharlos y no vamos a poder verlos. O inclusive se van a dar en internet. Lo que quiere decir que las estafas van a ser digitales. Va a ser más difícil de poder rastrearlas. Así que Terricolas, este video es más que todo educativo. Para que me entiendan mejor cómo fue que caí en esta estafa, les voy a hacer una breve explicación. Saben todos ustedes que ahora voy a comenzar a hablar del Bitcoin y me metí en internet a averiguar más acerca de este tema. Cuando busqué en el famoso buscador de la G, me encontré con varias opciones. Me metí a uno que era como un anuncio y este me llevó a una página. En esta página me pedían que pusiera mi nombre, mi país, mi correo, mi dirección y bueno, mi número de teléfono. Claro, todo lo que puse fue ahí falso. Dí un nombre falso y mi número de teléfono sí era mío. Bueno, recibí la llamada como los 10 minutos. ¡Oh! Me llenó de una gran sorpresa. Pues que era esta persona que me quería estafar. Así que les voy a pasar no toda la conversación que tuve con ella porque fueron como de 20 minutos. Hay cosas que también son como muy aburridas y que ella me explicaba. Así que yo les voy a dejar aquí lo más interesante de cómo estas personas trabajan para estafar a la gente que no tiene mucho conocimiento de esta criptomoneda que vendrá muy pronto a Salvador. Bitcoin. Veámosla. Aquí está la llamada de los estafadores. Aló, muy buenas tardes. Aló, hola, muy buenas tardes. Tengo el gusto de comunicarme con Carlos. Sí, cómo no. Mucho gusto. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Carlos. Un gusto saludarte. Mi nombre es Michelle. Soy a co-manager para Global Trade. ¿Cómo estás? Muy bien, Michelle. Mire, fíjese que yo me metí a su página en internet. Ajá. Y yo quería pues comenzar pues con esto de las criptomonedas pero con poco dinero pero en su sitio de internet no me permite ingresar poco dinero sino que como 500 dólares. ¿Cuánto es lo mínimo que se puede poner? Vale. El monto mínimo viene siendo alrededor de unos 500 dólares. Pero no te preocupes. Déjame te explico, ¿vale? Diga, diga, diga. ¿Tienes nuevamente el dispositivo ahí a la mano, la computadora, el celular? ¿Dónde ingresaste? Fíjese, señorita, que ahorita voy manejando en el carro. No sé, me agarró desprevenido. No estoy frente al monitor de la computadora, pero dígame. Te voy a explicar un poco. Esto es muy sencillo. Tú lo que haces es recargar una cuenta de inversión. Ahora, ¿tú no tienes experiencia? ¿Esta va a ser tu primera vez invirtiendo? Sí, es mi primera vez. Perdón, disculpe, ¿no se le oye que su acento sea de El Salvador? ¿Y de qué país me está hablando? No, 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 no. No soy de El Salvador. Oficialmente, pues, el call center se encuentra en el Reino Unido, pero yo soy colombiana. Ah, pues mucho gusto. Mire, fíjese de que yo no sé si usted sabía que aquí en El Salvador va a entrar una ley en donde el Bitcoin va a ser una moneda de curso legal. Yo estoy al tanto. Ah, ok. Yo también estoy al tanto de que se van a poner cajeros por los cuales tú vas a poder retirar esto. Correcto. Así que no te preocupes. Estoy al tanto de las noticias de El Salvador. Entonces, la cosa es que yo quería invertir, pero lo que ustedes tienen, pues, en su sitio es bastante. Te pregunto algo. Dígame. ¿Con cuánto capital cuentas? Vaya, mire, fíjese que ahorita yo solamente cuento con 25 dólares. Entonces, con 25 dólares, Vandy, no te preocupes. Ajá. Lo primero, en realidad, es ver si lo que ofrece mi compañía se adecua a lo que tú estás buscando de una plataforma de inversión, ¿vale? Ok, ok. El capital ahora es irrelevant. Ajá. Entonces, yo lo que quiero es invertir estos 25 dólares, convertirlos a Bitcoin y retirarlos, o mejor dicho, verlos dentro tal vez de un año, ver cuánto me ha dejado a mí de ganancias. Pero yo voy comenzando en esto. O sea, yo soy un empleado. Yo no soy dueño de una compañía ni de ninguna cosa grande. Yo voy comenzando. Yo soy uno más del proletariado de El Salvador. O sea, no sé si he escuchado ese dicho que dice Coyol quebrado, Coyol comido. O sea, yo voy al día a día. Yo no tengo mucho para invertir, pero me gustaría invertir en esto porque dicen que esto es el dinero del futuro. Entonces, yo quiero invertir para mi futuro. Yo entiendo. Yo entiendo. La mayoría de mis inversionistas de El Salvador, ya sea de San Salvador, de Santa Tecla, de San Ana, de San Miguel, ellos también inician como tú, sin ninguna experiencia. Ahora, es para eso que nosotros les vamos a brindar a ustedes, como tal, la asesoría y el acompañamiento. Porque es que para eso está mi compañía. En dólares, un Bitcoin viene costando 33 mil dólares. Ok. Ok. Uno solo. Sí. Ok. Ahora, ¿tú qué vas a hacer? Tú con mi compañía vas a iniciar con un monto conservador. Yo no gano mucho, pero yo quisiera pues invertir algo. Tú haces como tal el esfuerzo de adquirir los 500 dólares. Ok. Y no los vas a invertir de una. ¿Tú qué vas a hacer? De esos 500 dólares puedes iniciar a invertir 20, 10, 1 dólar, 15, 50. Tú empiezas a diversificar tu capital en la medida que a ti más te guste. ¿Qué haríamos en este caso? Es estructurarte un plan de trabajo. Ajá. Este plan de trabajo es para que tú con 500 dólares, que es un monto conservador, vayas ahorrando, vayas diversificando el capital, vayas viendo ganancias y en un futuro tal vez de pronto puedas comprarte un Bitcoin. Mira que un Bitcoin tiene ahora una respuesta, está costando 33 mil dólares. Ajá. Es mucho más que iniciar con 500 dólares, ¿verdad? Sí. Este, yo solamente quiero hacerle la pregunta, o sea, de que yo puedo invertir en su compañía solo hasta que tenga los 500 dólares. Sí. Ahora. Hasta que tenga esa cantidad, yo puedo entonces unirme a su compañía. Sí. Ahora ve, yo lo que quería mostrarte era cómo vamos a separar tu contrato. Mira, hace un tiempo, El Salvador, cuando salió el decreto, yo no sé si te diste cuenta, mi compañía fue muy famosa en redes sociales, Twitter, Facebook. Mucha gente de El Salvador inició a invertir con nosotros. Ahora, yo te explico algo. Ajá. En ese entonces teníamos contratos de 250 dólares. Ok. Y tú, hace un mes atrás, tú hubieras decidido invertir con nosotros, hubieras activado una cuenta con 250 dólares. Ok. Ahora, ya no tenemos contratos de 250, sino que contamos con contratos de 500 dólares, ¿vale? Ok. Y lo que se está pronosticando es que lo más probable para el día 15, 20, ya no tengamos este tipo de contratos de 500 dólares, sino que pasemos a 750. Ahora. Ok. ¿Cuál es la idea? Ajá. Tú ya, pues, no podemos hacer nada, ya no puedes invertir con contratos de 250. Ok. Pero podemos aprovecharnos ahora que están en 500 y no esperar a que suban a 750, ¿no? Ok. Perfecto. Te pregunto algo. Cuando tú ibas a hacer como tal la activación de tu cuenta, viste que debías tener como tal una entidad bancaria que te respaldara, ¿verdad? Una tarjeta de crédito. Oh, ¿utilizas tarjeta de crédito? Yo vi ahí que en su sitio ustedes piden una tarjeta, entonces yo tengo una tarjeta. Lo que podríamos hacer en este caso es como tal hacer la activación por medio de tu tarjeta de crédito. Elaborar un plan de inversión, un plan de trabajo, para que en el primer mes intentemos pagar la cuota de la tarjeta de crédito. Y a partir del segundo mes lo más posible es que ya vayas a estar pudiendo generar ingresos extra y ganancias adicionales, ¿no? Sí. Entonces, es una pregunta, Michelle. Cuéntame. Vaya, si yo le doy los 500 dólares, digamos, dentro de dos meses, por ejemplo. Si dentro de dos meses yo logro reunir esos 500 dólares, ¿entonces dentro de cuánto tiempo usted me dice a mí que yo estaría generando ganancias? ¿Dentro de cuánto tiempo? Vale, mira. Las ganancias en mi compañía son ganancias variables. Ahora, ¿a qué se refiere en variables? Tú con nosotros vas a ganar dependiendo del movimiento y el crecimiento que tenga Bitcoin. Sabemos que Bitcoin hoy por hoy está dando una buena rentabilidad. Mira, hasta tu país va a volver una moneda local, ¿verdad? Correcto. Pronosticamos, o lo que se está mirando, es que otros países... Tú sabes que cuando un país hace algo el otro lo quiere imitar, ¿verdad? Sí. Exacto. Ahora, lo que parece ser es que otros países se vayan a sumar al decreto que hizo Bukele. Ajá. Y esto sucede para dentro de dos meses, lo más probable es que los contratos que tengamos no sean ni de $750, sino que puede que sean ya de $1,000 dólares. Ajá. A que no me mochen la cabeza, ¿te parece? Vaya. Dele, Michelle. Dele, Michelle. Dele, dele. No me vayas a colgar. Dame un segundo. Ok. Hola, Carlos. Hola, Michelle, dígame. Carlos, mira. Hola. Mi manager está acá hoy en la oficina y le comenté brevemente tu caso. Nosotros, a nuestros inversionistas cuando inician con un monto de más de $1,000 dólares, les damos algo que es un bono de bienvenida, un bono que es para que tu capital tenga mayor volumen. Sí, obviamente. Tú sabes que no es lo mismo ganar con $500 dólares que ganar con $750, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, sí. Ahora, mi compañía o nosotros, ¿qué es lo que haríamos? Te haríamos un bono extra. Ojo, no es que te lo voy a regalar. Ok. Este bono es un bono de bienvenida a mi compañía para sumarle a tu capital. En el caso de que yo deposite ese dinero, ¿qué garantías me da usted? Claro que sí, mira. No, ¿de qué garantías me va a estar? De que no voy a estar depositando este dinero a un lugar que, porque yo a usted no la estoy viendo, no veo su compañía física del Reino Unido, ¿cómo puedo confiar en usted? Bien. Eso. La verdad, yo eso lo muestro dentro de la plataforma, eso era lo que te quería mostrar. Ajá. ¿En cuánto tiempo estás tú para llegar a una computadora o te puedes estacionar? Creo que hasta el día de mañana vería una computadora. Pero, Michelle, antes de que... No te preocupes, ya te voy a... Mira, nosotros contamos con algo que son una entidad reguladora. Nosotros estamos regulados por la Comisión Financiera de Baylis, que nos da como tal la potestad. Ahora, tenemos un número de licencia de registro al día, que es el número al que tú harías el reclamo si en caso tal sucede algo, que eso en la verdad es imposible. Nosotros estamos respaldados por ambas entidades financieras, tanto por Visa como por Mastercard. Es igual que con tu tarjeta de crédito. ¿Tu tarjeta qué franquicia es? Visa. Estas entidades financieras sabes que respaldan a varios bancos, ¿verdad? Sí, correcto. Ahora, ¿tú crees que una entidad financiera como Visa y Mastercard se prestarían para cualquier compañía? Bueno, yo en realidad, Michelle, yo he escuchado de bastantes casos de personas que envían dinero por medio de internet a personas desconocidas y si la han estafado. O sea, yo de verdad quiero que usted me respalde mis $750 si yo se lo envío en estos momentos. Yo quiero que me dé la seguridad, no solamente de que usted va a hacer funcionar mi dinero, sino que yo también voy a ver buenos resultados en el tiempo. Me da un poco de desconfianza porque no pensé que me iban a pedir una cantidad muy alta para un trabajo del que yo desempeño. Para mí, darle $750 es mucho dinero, es mucha inversión. Y quiero que sepa de que estamos en El Salvador. ¿Me entiende? ¡Aló! ¡Me colgó! ¡Me colgó! ¡Me colgó la tipa! ¡Me colgó Michelle! ¡No! ¡Me está llamando! ¡Me está llamando otra vez! ¡Sí, Michelle! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se le cortó! ¡Se le cortó! ¡Sí! ¡Se apagó! Yo dije, ¿qué le pasó a Michelle? ¡Qué pena contigo! ¡No, no, no! ¡No se preocupe Michelle! Yo pensé que la había cansado y yo dije, bueno... No, ¿cómo me vas a cansar? No digas eso. Bueno, mira Carlos, yo sé que puede ser un monto alto, para mí también lo es. Ten presente que posiblemente en un futuro tú vas a poder tener el doble, posiblemente vas a duplicar, vas a tener ganancias. Bueno, Carlos, ahora, otra cosa que tienes que tener presente. Yo hablé por el bono, pero el bono solo te lo puedo dar hasta hoy. ¿Cómo? ¡Ajá! ¡Hasta hoy! ¿Qué puedo conocer? Pero, ¿y de dónde me voy a sacar los 475 dólares que me faltan, Michelle? Te pregunto algo. Pregúnteme. ¿No cuentas con el resto del capital? No. Ahorita no, Michelle. ¿Para qué le voy a mentir? No le voy a dar paja, como decimos aquí en mi país. No tengo ese dinero. Para separar tu contrato es muy sencillo. Tú viste que cuando tú ingresaste a la plataforma, te llevó a un área que decía depósito. Correcto. Vale. Esta área de depósito es como hacer una compra en línea. Te pide que selecciones el monto mínimo, poner los 16 dígitos de tu tarjeta, la fecha de vencimiento. Correcto. Y el código CVV que está en la parte de atrás de tu tarjeta. Ahora, esto es para hacer la activación de tu cuenta o para separar como tal tu contrato. ¿Vale? Ok. Si tú no cuentas con el capital en la tarjeta, te va a aparecer transacción declinada. Ok. Pero si tú me dices que no cuentas con el capital, lo único que va a suceder es que se te va a guardar este bono y este contrato. Pero este contrato y el bono solo se guarda por una semana. Ya llegaste a algún lugar, tienes donde estacionarte. Lo importante es que el contrato quede certificado en esta llamada. Ok. Entonces, aunque yo le ponga 25 dólares y me salga como declinada, eso va a quedar guardado entonces. Sí, va a quedar guardada. Pero debe hacerte mediante esta llamada para que pueda separar tu contrato. Yo podría depositarle nada más 25 dólares que es con lo que cuento en estos momentos. No cuento con 500 dólares, no le voy a mentir Michelle. Si tú estás dispuesto a darte un voto de confianza a ti, yo también lo voy a hacer y te voy a poner un grado de mí y de mi compañía. Ok. Para eso, yo quiero mostrarte mi plataforma, ¿ok? Ok. ¿Cómo vamos a hacer entonces? Como le digo, voy a tratar de reunir el dinero en esta semana y si se puede bien. Si no, pues nos veremos no sé cuándo entonces, Michelle. Ok, Carlos, pues la verdad es como una lástima para mí porque yo la única salida que veo es o que tú te des el voto de confianza y lo actives con tu tarjeta de crédito. Su empresa tiene políticas y tienen que ser de 500 dólares, pero en este momento yo no los tengo. Así que nos vamos a evitar entonces el problema de que usted quede mal en su compañía y yo quede mal entonces con un endeudamiento. Así que no se preocupe, Michelle, pero yo le agradezco por su tiempo y por darme esta explicación. Mira, Carlos, eso es lo de menos. Mira, yo me voy a tratar de comunicar contigo en esta semana, a ver si tuviste la posibilidad de contactar o de recoger el dinero y si no, pues miramos qué otro medio hay, si se puede aplazar el bono, si podemos aplazar el contrato. Igual tú, por ende, intenta al menos hoy o mañana hacer la separación de este contrato, ¿te parece? Y yo voy a ver qué puedo hacer acá. Ok, Michelle, está bien. Le agradezco por su tiempo entonces, Michelle, oye. Dale, a ti, muchísimas gracias. Cuídese entonces, Michelle, que esté bien. Igual, Carlos, cuídate. Chao. Una persona que sabe mucho de este tema me había mencionado que los mayores estafadores en el mundo del Bitcoin son españoles, argentinos, chilenos y colombianos. La llamada que yo recibí era de una colombiana. No tengo nada en contra de las nacionalidades de estos estafadores, pero es así. Son grupos reducidos que se dedican a estafar a gente alrededor del mundo. Y bueno, nosotros los salvadoreños vamos a hacer dentro de muy poco un punto de blanco porque va a ser una moneda de curso legal. Así que la atención de toda esta gente va a estar así como señalándonos a nosotros, los salvadoreños. Así que les pido, por favor, que nos eduquemos mucho, que no caigamos en esas trampas de que yo le voy a dar dinero y la persona me va a hacer millonario de la noche a la mañana. Por favor, hay que educarse si uno no sabe absolutamente nada de esto y especialmente personas que a uno le prometen cielo, tierra, mala estrés, el universo. Y no se conoce absolutamente nada de ellas y solo se publican por un anuncio en internet. No da ningún respaldo el sitio de donde yo ingresé. No era nada confiable, nada seguro. La mujer dijo que era respaldado por Visa, Mastercard, pero eso es muy fácil de poder ingresar un número de tarjeta de crédito o débito y que a uno se lo quiten. Es lo más fácil del mundo. Así que, gente, por favor, los invito a que, bueno, si alguien de estas personas le llama, es mejor colgar. De verdad que yo recibí la llamada y tuve esta llamada larga para ver cómo es el modus operandi de esta llamada empresa confiable en las criptomonedas, que confiable no tiene absolutamente nada. No fui mal creado con ella en ningún momento, le dije una mala palabra o la insulté porque quería que la conversación se llevara lo más extendida posible y que me dijera la mayor información que yo sentía que podía sacar. Es así como despido este video. Y les recuerdo a Terricolas que se suscriban a mi canal, denle click ahí abajito donde dice suscribirse y también a la campanita para recibir una notificación de mi siguiente video. Y recuerden, Terricolas, que la felicidad hasta en las estafas no tiene rostro. ¡Salud!